Vamos a retomar nuestras lecciones y en esta ocasión nosotros ya nos vamos a concentrar en la tarea ascética de la libertad. Habíamos ya hablado sobre la persona, las antinomies de la persona, la cuestión de la libertad y ahora nos vamos a colocar desde la página 441. Estas, digamos, temáticas que nosotros vamos a ir comentando son bastante relevantes. Entonces, dice desde el inicio, la primera tarea de la libertad es el reconocimiento mismo de la existencia en la persona de un don objetivo que hay que asimilar y hacer crecer. O sea, en un primer momento, cuando nosotros hacemos referencia a la libertad, contrariamente al modo en el que lo solemos comprender hoy en día, o sea, como una especie de auto ejercicio de poder, de que yo soy libre para hacer o para deshacer lo que se me da la gana, Florensky nos recuerda que la libertad, más bien, lo primero que tiene que hacer es reconocer, reconocer que un don objetivo. Un don objetivo, el cual debe ser recibido y no sólo lo debemos recibir, sino también hacer crecer. O sea, la libertad, en bocas palabras, no significa cerrarse en uno mismo, sino más bien abrirse a este don objetivo que nos es dado. O sea, la libertad nos permite a nosotros acoger o recibir algo más grande. Y esa sería, digamos, una de las tareas fundamentales de la libertad. O sea, la libertad no como la posibilidad de quedar encerrado en uno mismo, sino como la posibilidad de reconocer un don objetivo. Y por lo tanto, recibirlo y también, en este sentido, hacerlo crecer. Aquí vemos también el complemento de la donación. Si las cosas se donan, nuestra libertad también es apertura, no es apertura y es recepción. Entonces, en este sentido, la libertad se presenta como apertura y también como recepción. Es recibir algo y estar precisamente abierto para poder recibirlo. De tal forma que entonces, en este sentido, nosotros poseemos libertad para dejarnos fecundar por algo más grande, para que podamos crecer más. De hecho, por ejemplo, incluso en un sentido muy básico, cuando uno ama, uno se abre para recibir ese amor. Y esta apertura sólo se puede dar a raíz de la libertad. O sea, sin libertad nosotros no estaríamos abiertos a nadie más, ni estaríamos abiertos a algo más. En cambio, la libertad es, digamos, la posibilidad de ser fecundos, de recibir algo más grande. En este sentido, un don objetivo. Por eso, en la siguiente cita, dice Florensky que el talento es la facultad espiritual. O sea, ya él va a definir el talento como la facultad espiritual dada por Dios a cada hombre de crear su propia persona. O sea, en este sentido es la imagen de Dios. ¿Qué significa? Que Dios no crea títeres ni máquinas ya diseñadas, sino que nos da una libertad que a nosotros nos permita también asumir una postura. Entonces, la libertad, en tanto apertura y recepción, también va a estar vinculada con el talento. Y el talento como una facultad espiritual. O sea, también gracias a la libertad, estamos nosotros llamados a colaborar en la propia elaboración de nuestra persona. No estamos, digamos, totalmente condicionados ya de una manera, sino que el talento es, digamos, la posibilidad que se nos da como facultad espiritual de rehacernos constantemente. ¿No? Por ejemplo, en un sentido también muy básico, nosotros, en efecto, somos libres para equivocarnos. O bien, tenemos la posibilidad de equivocarnos. Pero es esta misma libertad la que nos permitiría salir del error. Por ejemplo, el arrepentimiento también es un acto de libertad. Me da la posibilidad de no estar dispuesto a continuar en esa misma línea. O bien, me permite no seguir incurriendo en las mismas debilidades. Por eso dice a continuación, con ella, con la imagen de Dios, dice, sucede lo mismo que con el capital, que crece por el esfuerzo que le es aplicado. O sea, el talento, en tanto facultad espiritual, también requiere esfuerzo. Y nosotros podríamos decir dedicación. Requiere que nosotros nos apliquemos en mejorar. Y es justamente la libertad la que a nosotros nos va a permitir mejorar. No somos libres para mejorar. No solo soy libre para cometer errores, soy más libre para enmendarme. O bien, para tomar una opción distinta. Y dice, pero, igual que el acrecentamiento de un capital depende de la actividad desplegada por el propietario, de modo que sería vano entregarle a éste un capital del que no sacase provecho, lo mismo sucede con el crecimiento del alma. O sea, en un primer momento, este esfuerzo que se conjuga con libertad y con talento es para el crecimiento del alma. Podríamos decir nosotros, el hombre posee libertad para crecer, para mejorar. Tiene esta libertad también para poder acrecentarse, para poder mejorarse, para poder dejarse fecundar por este don objetivo. Y dice, cada hombre posee su propio tipo de crecimiento. Y en conformidad con este tipo, cada uno recibe el capital espiritual apropiado. O sea, no todos, en este sentido, crecemos de la misma manera. Cada uno de nosotros está llamado a esforzarse en crecer según su propio tipo. Por ejemplo, a lo mejor algunos están llamados a crecer en el trato directo con los demás. A lo mejor otros estarán llamados a crecer a través del estudio. A lo mejor otros a través del trabajo. A lo mejor otros a través de la familia. Pero, este crecimiento del alma depende del tipo personal. Cada uno de nosotros tiene que esforzarse por crecer según su propio tipo. O sea, según la propia imagen que se le ha dado. No es un molde generalizado para todos. De tal manera que el crecimiento del alma, en este sentido, depende del esfuerzo que nosotros realizamos a través del talento que se nos dio. Y por lo tanto, de ejercitar bien la libertad. No todos estamos llamados a crecer del mismo tipo. O bien, no todos estamos llamados a crecer de la misma manera. Incluso en el ámbito espiritual, hablando de esta facultad, hay muchos caminos. Por ejemplo, el camino carmelita, el camino teresiano, es para ciertas almas. No beneficia a otras. El camino franciscano es para otro tipo de almas. Cuando ya se ha encontrado un tipo en particular. Y nosotros debemos esforzarnos por crecer en nuestro propio tipo. Por eso dice a continuación, según el desarrollo vital de la imagen de Dios que le incumbe, según su tipo de crecimiento y de prosperidad espirituales, cada uno recibe de Dios su talento. Unos reciben uno, otros dos, otros cinco. Cada uno según su capacidad, según su fuerza. Y cita Mateo 25.15. Dice, por su don santo, Dios no quiere constreñir al hombre, ni colocar sobre sus espaldas fardos pesados y difíciles de soportar. Cita Mateo 23.4 y Lucas 11.46. O sea, aquí lo primero que nosotros podemos darnos cuenta es que este tipo personal, el crecimiento del alma, el esfuerzo que tenemos que llevar a cabo, no implica agobiarse. O sea, no implica llevar a cabo tareas que no corresponden con nuestro propio tipo. O que nos terminarían en algún momento incluso haciéndonos sucumbir. En lugar de sacar algún tipo de provecho, nos provocaría más bien cansancio o desgaste, agobio. No, el tipo personal, y es aquí donde entra algo importante, es la carga suave y ligera. Y esto es bien esencial, ¿eh? Cuando el Señor dijo, mi yugo es suave y mi carga es ligera, la carga suave y ligera quiere decir que donde nosotros sentimos mayor suavidad, es ahí donde nosotros debemos dedicarnos más. Donde yo sienta mayor, por así decirlo, ligereza de alma, mayor facilidad para ejecutar la acción, para llevar a cabo el servicio, es ahí donde me tengo que concentrar. Porque ese es el punto al que está llamado precisamente en un primer momento el crecimiento de mi alma. O sea, según su tipo. Es como cuando uno de nosotros va encontrando su misión o su vocación y se dedica a ella, una de las cosas que encuentra es que no le resulta agobiante. Que incluso es algo que puede hacer continuamente sin fastidiarse. Esto no quiere decir que no se va a cansar. Claro que se va a cansar. Pero no fastidia. Entonces, donde yo tengo, vamos a decirlo así, más ánimo, donde yo me siento más inclinado a realizarlo, por ahí voy precisamente desarrollando en un primer momento el crecimiento del alma. Según el tipo. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque a veces nosotros podemos sobrecargar al alma con tareas que no le son beneficiosas. O sea, exigirle lo que esa alma no puede dar. Y lo único que vamos a provocar es que esta alma se quebrante, se amargue y se fastidie. Y entonces va a salir corriendo. No. Donde se encuentra mayor suavidad. Donde se encuentra, por así decirlo, mayor gusto. ¿No? Donde se encuentra una mayor fricción, un mayor sabor. Por ahí es donde yo me voy a dedicar. Un ejemplo muy sencillo. Si a lo mejor yo, a través de la lectura, encuentro fastidio o agobio. Bueno, no es por ahí. A lo mejor yo lo encuentro, ¿no? En el trato personal con otras personas. Bueno, por ahí. A lo mejor ahí yo siento más ligereza. Entonces, por ahí es donde me voy a ir. No voy a ir hacia lo contrario. O sea, no vamos a tratar de realizar tareas titánicas que nos van a doblegar. O que nos van a cansar. No. Donde yo encuentro esta ligereza. Donde yo encuentro esta presteza. Ahí es donde precisamente yo estoy llamado a meter o invertir todo mi esfuerzo para realizar precisamente este tipo de facultad espiritual. Vamos a suponer un ejemplo. A lo mejor alguien encuentra mucha ligereza en la oración cantada o en la alabanza. Bueno, por ahí. Pero a lo mejor alguien ese tipo de oración le resulta pesada. No puede. Y a lo mejor se queda más callado. Bueno, por ahí. Donde sintamos más paz. Este es algo importante. Donde sintamos esta ligereza. Por eso dice a continuación que la imagen de Dios es dada a cada hombre según el tipo de crecimiento propio. O sea, lo que Dios precisamente va a llevar a cabo es una imagen personal de él. ¿En quién? En cada persona. Se va a realizar una imagen muy personal. Por ejemplo, para San Francisco de Asís en un primer momento el estudio no era importante. De hecho, durante gran parte de su vida San Francisco de Asís se oponía a que sus frailes menores fueran estudiosos porque él consideraba y tomaba muy al pie de la letra esta frase de San Pablo de que la ciencia hincha y podía ser, vamos a decirlo así, perjudicial para sus frailes. Él solamente quería que se dedicaran al anuncio del evangelio a través de la humildad, a través de la pobreza y a través del ejemplo de vida. Pero conforme San Francisco va avanzando, se da cuenta de que no todos estarían llamados aún dentro de su orden a seguir este único molde. Y el ejemplo más claro es su gran sucesor San Buenaventura. San Buenaventura es uno de los intelectuales más grandes de todos los tiempos y es franciscano. Entonces, cuando San Francisco se percata de esta aportación de Buenaventura, San Francisco dice, tiene razón. Aquí hay una base, pero no tendríamos por qué privar a otros, a lo mejor, de que puedan desarrollar su propio qué? Talento. Y ahí es ya cuando San Francisco de Asís se abre al estudio. Tan es así que después veremos en el siglo XIII hasta una especie de competencia académica, ¿no? Entre franciscanos y domínicos. Y el gran teólogo, vamos a decirlo así, el gran estudioso, sería precisamente San Buenaventura. O sea, en algo que nosotros debemos precisamente de tener en cuenta es que el talento no sólo es mi propia capacidad subjetiva para hacer bien algo, ¿no? El talento se corresponde con un don objetivo. En este sentido, el don objetivo sería lo que nosotros podríamos llamar tarea o bien misión. Si, por ejemplo, para alguien su talento es la lectura y está llamado ahí a realizar su esfuerzo como crecimiento del alma, tal vez esta persona se pueda pasar leyendo ocho horas sin mayor problema. A lo mejor alguien con media hora ya se agobió. Entonces, habría que ver cuál es el talento. O sea, tendríamos que irnos abriendo para descubrir y eso es lo que nos permite precisamente realizar la libertad. O sea, lo que quiero que entiendan es que los caminos del Señor siempre son personalizados. No podemos encajar en un solo molde. Les ponía el ejemplo de San Francisco de Asís porque es como un ejemplo muy, muy claro. No el hecho de poder abrirse, de poder, en este caso también, incorporar el estudio. Entonces, para San Buenaventura también quedaba claro que el estudio, en pocas palabras, era una vía de santificación. Entonces, eso es lo que debemos de comprender. El talento como facultad espiritual a nosotros se nos da para la santificación. Cada uno de nosotros. En este sentido podríamos decir, ¿cómo nos vamos a ir santificando? Pues según nuestros propios talentos. Según el desarrollo o el crecimiento de lo que Dios mismo nos ha dado. Así es como nos vamos a ir santificando. Es así como, por ejemplo, ¿no? Nosotros vamos a poder, en este sentido, ir creciendo. Y este crecimiento se va a ir reflejando precisamente en el tipo de persona que somos. De tal manera que debemos de descubrir cuáles son los talentos que Dios me dio. ¿Cuáles son los talentos que Dios que Dios me da? Para que en mi libertad los pueda desarrollar. Los pueda literalmente explotar. Los pueda hacer crecer. Los pueda madurar. Y entonces, al alcanzar este tipo personal, lo que vamos finalmente a resaltar es la imagen de Dios. La imagen de Dios en cada persona. Por eso, fíjense, ya San Agustín, en el pleno siglo IV y V, él tenía una frase extraordinaria. Ya se había percatado esto de los talentos y él decía, hay santos para todo tipo de personas. Así de sencillo. Por ejemplo, a mí en lo personal, San Juan de la Cruz no me ayuda mucho. No me ayuda, me agobia. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que no me aferro a San Juan de la Cruz. ¿No? Será para otro tipo de almas. Entonces, uno va a ir buscando precisamente los talentos que corresponden a un don objetivo que se nos da y por lo tanto son los talentos que nosotros vamos a poder, por medio de los cuales vamos a poder realizar la tarea. Dicho brevemente, Dios es tan bueno que los talentos que nos dio para realizar la tarea o los dones objetivos que nos ha encomendado, nos lo dio para que al momento de realizarlo, lo realicemos con gran alegría. No hay nada que nos haga más felices que cumplir la voluntad de Dios, porque es el deseo que el Señor imprimió en el alma. Ahí es cuando nosotros, literalmente, como decimos, nos llegaríamos a sentir realizados. No hay nada como hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque entonces se conjugan mi talento con mi tarea. Lo subjetivo y lo objetivo coinciden en lo que llamamos misión, en lo que nosotros precisamente vamos a desarrollar como misión. ¿Y cómo me puedo dar cuenta que estoy desarrollando mis talentos y que estoy literalmente en la misión y que estoy haciendo la voluntad de Dios? Porque hay paz, porque hay alegría, porque hay gozo. Esto no quiere decir que no hay dificultades, no confundan. Claro que hay dificultades, pero en el fondo hay un gozo. Hay una certeza interior en el alma de saber que está en el lugar correcto. No le cabe duda, ¿eh? Ahí sus talentos ya están conjugados con la tarea y por lo tanto se empieza a manifestar la imagen de Dios. ¿De acuerdo? Por eso en el último renglón, lo menciona muy bien el texto, en último término se trata de que podamos asimilar la imagen divina, de que nosotros podamos asimilar al talento a la tarea, al don objetivo que se nos dio. Dios nunca, y eso es creo que algo que jamás debemos olvidar, Dios nunca aflige los corazones. Jamás. Jamás los aflige. Jamás. Cuando estos talentos se conjugan con la tarea, lo que hay es gozo. Y el ejemplo más drástico es de los primeros mártires, ¿no? Van al martirio y van cantando. Van alabando, van felices. Los están devorando los leones y ellos tenían una sonrisa radiante. O sea, jamás el Señor aflige los corazones. Y esto es algo que nosotros no debemos perder de vista. Bueno, por ello entonces, en la página 442, siguiendo con esta parábola de los talentos, dice el texto, el que había recibido cinco talentos, adquiere otros cinco. El que había recibido dos, otros dos. Y dice Florensky, ¿qué significan estas palabras en la parábola? Dice, si los talentos son la imagen de Dios, ¿cómo podría el hombre añadir algo a su ser deforme e incluso doblar la imagen de Dios en su propia industria por su esfuerzo creador? Y dice, en el poder del hombre está no el crearla, sino el asimilarla. O sea, lo que Dios nos pide es asimilar lo que ya se nos ha dado. Por eso pone como este ejemplo digestivo, ¿no? Dice, lo mismo que la fuerza viviente del organismo no crea su alimento, sino que lo asimila. O sea, tenemos estómago no para que el estómago fabrique su propio alimento. Lo único que tiene que hacer es recibir y asimilar. Por eso la libertad nos da apertura y recepción. Entonces, la imagen de Dios, y esto es algo extraordinario, no se alcanza con un esfuerzo sobrehumano o titánico, o tampoco se alcanza violentando nuestra propia naturaleza finita. No, lo único que requiere la imagen de Dios es asimilación. Asimilar lo que ya nos ha sido dado. Por eso les insisto en que la carga es suave y la carga es ligera. Por eso cuando decíamos, el Señor no te va a pedir nada que no te haya dado, es esto. No te pide que tú tengas que inventar nada, que tengas que crear nada. Lo único que te pide es que ya asimiles, ¿no? Que asimiles lo que has recibido. Que lo aproveches, que lo utilices. Y cuando tú aprovechas ya lo que has recibido, es porque entonces tú vas a estar desarrollando, precisamente, haciendo emerger, haciendo brotar, haciendo salir, esta imagen. De tal manera que la asimilación de parte de nosotros es más bien ya respuesta. No se trata, y aquí también vale la pena mucho aclararlo y es bien importante, no se trata de querer agradar a Dios como a mí se me dé la gana. No. Se trata de agradarle precisamente aceptando lo que Él me ha dado y concentrándome en eso. Este es el esfuerzo. Lo único que tengo que hacer, por así decirlo, es asimilar. A ver, pongamos un ejemplo diferente. Es como si recibieras ya una herencia. No se te pide que tú crees el dinero. No, se te pide que ya el dinero que tienes lo emplees, lo utilices, según tus propios talentos. No tienes que inventar nada, no tienes que hacer una máquina para acuñar monedas, no, no, no. Lo único que tienes que hacer es concentrarte y dedicarte en los talentos que ya se te dieron. O sea, no tienes que hacer nada que no se te haya dado previamente, que no se te haya otorgado precisamente a la manera de talentos. O sea, lo único que Dios nos pide es asimilar. Y entonces, la asimilación para nosotros es una respuesta. Es responder, o mejor dicho, corresponder a lo que ya se nos ha dado. Corresponder, emplear, dedicarse a lo que ya nos ha sido dado. Por eso, en el siguiente párrafo, más o menos a la mitad dice el libro, el hombre no hace crecer su persona, no tiene la dinamis para ello, o sea, la fuerza, pero adquiere un acrecentamiento apropiándose de la imagen de Dios de otras personas. El amor, tal es la dinamis por la que cada uno se enriquece y se acrecienta absorbiendo a otro. ¿De qué manera? Dándose a otro. El hombre recibe en la medida en que se entrega. O sea, estamos llamados a hacernos crecer mutuamente. Y aquí es donde entra literalmente la otra parte fundamental de la asimilación. La asimilación que me toca a mí llevar a cabo, ¿no? Desarrollar lo que ya se me dio. Por ejemplo, a nosotros no se nos pidió que a los hombres inventáramos las manos. Lo único que se nos pide es que las usemos bien, ¿no? Lo mismo, no se nos pide inventar los talentos. Ya se nos han dado. Ahora hay que emplearlos bien. Pero entra otro detalle. La asimilación también se va a ver influida por los demás. O sea, por el ejemplo que me dan a mí. Ahí es donde me pueden favorecer para que yo saque mi propia imagen de Dios o bien para que se distorsione esta imagen. ¿De dónde provienen estas primeras influencias? De los padres. Después de los familiares más cercanos, los amigos, la gente que me rodea. Ahí es cuando en lugar muchas veces de favorecer a alguien, le perjudico. Es lo que nosotros llamamos el buen y el mal ejemplo, ¿no? Si tú das un buen ejemplo, esto va a repercutir en la otra persona. Y al revés. Si de ti brota un mal ejemplo, esto también va a repercutir en la otra persona. Entonces, nosotros estamos llamados también a notar que nuestros talentos no son propios, sino que nuestros talentos, en último término, están al servicio de los demás. ¿Por qué? Porque es en los demás donde se van a ver finalmente también aprovechados. ¿No? Servir, en este caso, como ejemplo. De tal manera que entonces nuestra propia asimilación sea ejemplar. O sea, sirva de ejemplo para otros. La manera en la que hemos asimilado los talentos, la manera en la que se ha podido alcanzar la imagen de Dios, sea algo ejemplar para todos. Y los casos más concretos son justamente los santos. Los santos nos enseñan muy bien en su asimilación y nos ayudan a que nosotros también podamos avanzar. Entonces, nosotros nos tenemos que dejar enriquecer por los demás y también estar dispuestos a enriquecerlos. O sea, que haya un intercambio fecundo. ¿Y esto cómo se logra? Dando lo mejor de uno mismo. ¿Y qué es lo mejor que yo puedo dar? Pues los talentos que Dios me dio. Eso es lo mejor. De hecho, así es como se cumple la misión. El corazón de la misión cristiana, la esencia, vamos a decirlo así, de la misión cristiana es muy sencilla. Poner al servicio de los demás los talentos que Dios me dio. ¿Por qué? Porque lo que Él me dio es lo mejor que puedo ofrecer. ¿Es la misión? ¿Eso es el corazón de la misión cristiana? Poner al servicio de los demás los talentos que Dios me dio. No hay mejor misión. No hay, por así decirlo, ¿no? Una misión distinta que yo pudiera planear. Aunque yo pudiera llegar a tener grandes ideas de lo que quiero realizar, si no son los talentos que Dios me dio, no es lo mejor. No va, vamos a decirlo así en pocas palabras, no va a poder adquirir estos frutos de vida eterna. Entonces, esto realmente es muy importante. Que nosotros veamos que para ser ejemplares lo vamos a hacer mientras desarrollemos nuestros propios talentos. Porque al habernos sido dados por Dios, es lo mejor que podemos ofrecer a los demás. Es la manera realmente como nosotros vamos a hacer resplandecer nuestra propia imagen. ¿Esto sí queda claro? Esto es muy, muy, muy importante, ¿eh? Porque si no a veces confundimos el corazón de la misión. Por ello, en los tres últimos renglones de esta página dice, cuando en el amor se entrega enteramente, se adquiere a sí mismo. Pero esta vez fundado, afirmado, profundizado en otro. Dicho de otro modo, dobla su ser. De este modo, aquel que había recibido cinco talentos, les añadió otros tantos. Y el que había recibido dos, no les añadió ni más ni menos que dos talentos. O sea, cuando uno se vuelve ejemplar, entonces uno alcanza una gran fecundidad. Y la razón es muy obvia. Si yo logré manifestar mis talentos, a lo mejor Sandra se enriquece con este ejemplo. Y entonces, de este talento ya no es uno, ya son qué? Dos. Entonces, por eso decía, estamos llamados a multiplicar los talentos. Pero, y esto es lo central, ¿cómo se multiplican los talentos? En los demás. No es una inversión propia. Esto es, de verdad, esto es bien importante porque este, de hecho, es el espíritu católico. Los talentos no son como una autoinversión. No es como el banco, donde yo meto mil y espero recuperar mil. Para mí. No, 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 no. Si a mí se me dieron cinco talentos, yo voy a multiplicar mis talentos, pero en los demás. ¿Cómo? Siendo ejemplar. Es así como se van a multiplicar mis talentos. Es así como se van a volver fecundos. Ahí es cuando nosotros entonces vemos por qué Florensky afirma que la única manera para que nosotros podamos realmente llevar a cabo esta asimilación, alcanzar este ejemplar, esta calidad de ejemplar, es a través del amor. Porque sólo el amor está dispuesto a darse. Sólo el amor está dispuesto a donarse. Y también sólo en el amor uno está dispuesto a recibir. Aquí es donde entraría precisamente la profunda humildad de reconocer que tengo talentos para los demás y también en profunda humildad reconocer que estoy llamado a enriquecerme con los talentos de los demás. O sea, todos nos tenemos que ir enriqueciendo mutuamente. ¿Cómo? Al ir compartiendo nuestros talentos. O sea, que la persona, cada persona está llamada a ser ejemplar y ejemplar para los demás. Si una persona tiene dos talentos y se vuelve a ejemplar, esos dos talentos se van a multiplicar en los otros. Se van a multiplicar en los demás. De hecho, así es como se obtiene un gran tesoro en el cielo. Es así. De la manera en la que nosotros hemos podido multiplicar estos talentos en los otros. En los demás. No sólo en uno mismo. No es una inversión bancaria. Por eso los últimos cuatro renglones de este párrafo dice, esta ley es aplicada ahora a la construcción de la persona. La cual, para llegar a la plenitud de su vocación, ha de doblar su ser en el amor. Es el segundo aspecto de la tarea de la libertad. O sea, sólo gracias a la libertad nosotros, a partir de que nos abrimos y recibimos, asimilamos lo que ya nos ha sido dado, es que entonces podremos nosotros alcanzar esta fecundidad que, en último término, nos llevará a la vocación. O sea, ¿qué significa la vocación? ¿Qué es una vocación? Un llamado. Pero en este llamado es un llamado a esforzarnos en nuestros talentos para que den fruto en los demás. Esa es la vocación cristiana. Por eso la vida cristiana es fecunda. Pero no es fecunda en sí misma. No está cerrada en sí misma. La vida cristiana es fecunda en los demás. ¿Por qué? Porque en realidad el cristiano está llamado a servir a los demás, a ayudar a los demás, a colaborar para los demás. Yo por eso les ponía a lo mejor un ejemplo que les puede parecer muy fuerte. Pero a mí, para mí el cristiano es como una jerga. Una jerga que está en el piso, pero a los pies de las personas. Para que la pisen, se limpien y entren limpios. Ya el Señor nos limpiará. Ya Él nos exprimirá. Ya nos lavará. Pero es esto. ¿No? El estar ahí para que el otro pueda mejorar. Esa es la fecundidad cristiana. Por ello, entonces... Para que dé fruto en los demás. Sí, claro. ¿No? Para que literalmente dé fruto en los demás. Por eso, en el siguiente párrafo, más o menos como en el quinto renglón, dice, la persona ha de llegar al desarrollo real de las posibilidades divinas entregadas a la humanidad. O sea, Dios a la humanidad le dio posibilidades divinas. O sea, posibilidades de santificación. Posibilidades de divinización. ¿Qué es lo que nosotros debemos de llevar a cabo? Un desarrollo real. No solo un desarrollo especulativo. Y aquí, entonces, el criterio del amor es muy claro. Si no hay frutos en los demás, no se está haciendo la misión. Así, ¿eh? No. Búsquenle por donde le busquen. Así ustedes digan, no, es que yo estoy muy bien con Dios y tal. Hago milagros. Si no hay frutos objetivos en los demás, mis talentos están enterrados. Yo soy como el de la parábola que me dio miedo y fui y lo enterré. ¿No? Se me dio un talento y le enterré y le dije, Señor, aquí está. No, los frutos son siempre objetivos. Ahí es donde se ve esta fecundidad. Si no hay frutos objetivos en los otros, no estoy haciendo la misión. Hay algo ahí que precisamente a mí me está fallando. Y esto es de verdad muy serio, ¿eh? No crean que uno se evalúa a sí mismo. La multiplicación de los talentos no depende de lo que uno llega a suponer. Depende, de hecho, de la fecundidad, vamos a decirlo así, que se dio en los demás. O una de dos. O estamos llamados a sembrar la semilla, o estamos llamados a preparar la tierra. Cualquiera de las dos. O nos toca hacer el trabajo pesado, ¿no? O sea, preparar las almas para que llegue otro y siembre la semilla, o bien a nosotros nos tocará sembrar la semilla directamente. Pero siempre la relación es con el otro. Siempre es por el otro, siempre es precisamente para el otro. Y el otro, el prójimo, es porque coincide con el otro que es Cristo. Yo no vivo por mí, vivo por él. Vivo para él, ese otro. De tal manera que entonces la relación con el prójimo, en este sentido, es simétrica con él, ¿no? Va por Cristo para el otro. Alcanza, digamos, este estado ejemplar y los talentos porque el amor es salir de sí mismo. Eso es lo que realmente hace el amor. Por eso es que nos hace crecer. Porque ahora voy a crecer en los demás. O sea, no me voy a subir a los demás, sino que en realidad ahora mi crecimiento va a ser en esta fecundidad receptiva que las otras almas me hacen. O sea, lo que quiero que entiendan aquí es, yo no puedo crecer espiritualmente solo. No puedo. Yo realmente crezco espiritualmente cuando salgo de mí mismo para ahora crecer en los demás. ¿Cómo? A través de la compartición de mis talentos. Entonces, si hay un fruto objetivo de otra persona, ese es parte de mi crecimiento. Pero yo no puedo crecer aislado. Yo no puedo crecer solo. ¿Por qué? Porque el amor lo que hace es, nos lleva a salir de sí mismo, a la renuncia. Y solo en esta renuncia es como se alcanza la fecundidad. Esto, digamos, va como muy al fondo de lo cristiano porque hoy tendemos a pensar que el crecimiento es individual. Por ejemplo, piensen en el modo laboral en el que el mundo hoy se organiza. Para que tú crezcas, tienes que tomar cursos, tienes que hacer esto, tienes que prepararte, tienes que actualizarte, tienes que irte allá, tomas un diplomado, subes, bajas, haces ejercicio, pero solito. El cristianismo es justo lo contrario. En el cristianismo no se trata de apropiarse de nada. Se trata de poner al servicio de los demás todo, todo lo que me ha sido dado. Todo. ¿Y qué es todo lo que me ha sido dado? Mis talentos. O sea, la imagen divina que el Señor ha impreso en mí desde que me ha creado. Eso es lo que se espera de mí. Por eso la vida cristiana se mide en base a los frutos objetivos. Los talentos que el Señor me ha dado, que es mi facultad espiritual, mis vías de santificación, requiere esfuerzo, que es el crecimiento del alma. ¿Cómo puedo darme cuenta de mis talentos? Tengo que conocer qué tipo de persona soy. O sea, el Señor, ¿cómo es que me ha creado? De tal manera que el tipo de persona que soy me lleva a reconocer que la ejercitación de mis talentos es aquello que, por ejemplo, se me hace mucho más suave y ligero. No viene amargura, no viene peso. Por ejemplo, les decía, a lo mejor, para una persona leer es tedioso. Bueno, no tiene el talento de la lectura. Es donde sentimos como hambre interior, donde el corazón siente deseo. O sea, donde el corazón quisiera aplicarse, hacia lo que el corazón quisiera finalmente entregarse, llevarlo a cabo. Y estos talentos pueden ser de muy diversa índole, según la persona. Entonces, alguien puede sentir el enorme deseo de casarse y consagrarse a su familia. Ese es un don. O sea, ese es un talento. No cualquiera está llamado. Alguien puede ser a cuidar a los animales. Ahí hay un talento. ¿No? Alguien puede ser a servir a los demás. Ahí hay un talento. O sea, pero siempre se ve como algo que va a ser en beneficio de todos. O sea, el Señor, digamos, cada talento que nos da es en beneficio de los demás. Claro. Porque tenemos estructura sanitaria. Exactamente. Entonces... Por nuestra estructura sanitaria, la imagen se va a hacer. Claro. Por eso es lo que les decía. Mientras yo más asimilo... Vamos, lo voy a decir así muy brevemente. Mientras más yo asimilo la imagen de Dios que me ha sido dada, más ayudo a los demás. ¿Por qué? Porque en último término, los talentos no son más que los elementos de salvación que el Señor ha querido compartir con cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que su obra se lleve a cabo, trascendiendo, mostrándose, sacando a la luz lo mejor que Él nos ha dado. Y una vez que se va sacando cada talento, se recupera esta imagen de Dios. Les voy a poner a lo mejor ahorita un ejemplo muy sencillo. San Juan Crisóstomo, la propia boca lo dice. Perdón, la propia palabra. Era el boca de oro. ¿Cuál era su gran talento? Predicar. ¿A qué se dedicó? A predicar. Nada más. O sea, él no tenía... Su talento no era estar en oración contemplativa 12 horas. ¿No? Su talento era la predicación. Y no pudo. ¿No? O sea, él intentó seguir en este, en este, digamos, por el contexto, el camino ascético, ¿no? Que venía, estaba asimilando de los padres del desierto. No pudo. Bueno, él tuvo que regresar, literalmente, ¿no? A Antioquía. Exacto, ¿no? Y ahí van. O sea, como en caracteres están distintos, el talento de Juan de Antioquía era la predicación. Tan es así que su apellido o su sobrenombre fue el boca de oro. Crisóstomo es eso, ¿eh? Boca de oro. Entonces, él, al predicar, muestra su talento. Y ahí es donde, literalmente, coopera en la salvación de las almas. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros estamos llamados a ser instrumentos de la salvación de Cristo. ¿Cómo? Poniendo al servicio de los demás los talentos que el propio Dios me ha dado. Y esto es justamente la gran obra del amor. No sé si esto queda claro. Esto de verdad es bien, bien, bien importante. No podemos nosotros dar buenos frutos si es que no estamos concentrados en los talentos que Dios me dio. Si a lo mejor a uno le dio el talento de hablar, de nada le va a servir pasar en silencio absoluto en la cartuja, ¿eh? En serio, ¿eh? De nada. Todo esto que hemos comentado, en último término, va a reconocer Florensky, que justamente el talento, los dones que Dios nos da, es justamente lo que a nosotros nos va a permitir desarrollar nuestra vocación. Ahí es donde vamos a encontrar los frutos, pero son los frutos de vida eterna. No se trata en este sentido de cualquier cosa. Por ejemplo, a veces yo me pregunto, ¿cómo le hice un gran escritor para escribir de esa manera? Su talento. Ahora, ¿era necesariamente católico o creyente? No. Pero ese talento se le dio y lo puso al servicio. También es así que a través de esta escritura, de estas novelas, puede ayudar a muchísimas otras almas. A lo mejor un párrafo, a lo mejor un renglón, a lo mejor el título, a lo mejor la novela entera. Algo le puede llegar. Yo nada más quiero mencionar algo de pasada. A mí en una ocasión me dio mucha luz un autor, para nada católico, que se llama Germán Broch, y en un libro que jamás hubieran esperado, que se llama El Maleficio. Y ahí venían unos renglones luminosos. ¿Y por qué se da este fruto? Porque él está desarrollando su propio qué? Su propio talento. Esto, incluso en Rusia, se dio de manera extraordinaria. Por ejemplo, Mikhail Bulgakov, que yo siempre les recomiendo que lean, ojalá lean El Maestro y Margarita, Corazón de Perro, Los Huevos Fatídicos, lo que quieras, pero extraordinario. Él era médico. Él era médico. Y en efecto se estaba dedicando a la medicina. Pero hubo un momento en el que él cayó en la cuenta de que su talento y su vocación no era la medicina, era la literatura. Y ahí es donde dio sus grandes frutos. Dejó por completo la medicina para consagrarse de lleno a la literatura. Y ahí está su talento. Ahí es donde entonces se vuelve un cooperador de la salvación. O sea, se pone en este caso al servicio. Ahora, este es el lado óptimo. Esto es literalmente lo que cada uno de nosotros está llamado a realizar. Pero, si nos vamos a la página 444, más o menos a la mitad del primer párrafo, el propio texto lo menciona. Dice, pero el hombre puede rechazar el don divino. ¿Por qué? Porque somos libres. O sea, podríamos desperdiciar el talento que Dios nos ha dado. Enterrarlo y no hacerlo fecundo. No ponernos literalmente, ¿no?, al servicio de los demás. Dice, el hombre puede rechazar el don divino. Ser como el servidor infiel que no ha fundado su persona. Que no ha ganado lo que le había sido entregado. Quiere ser por sí mismo. Pero entonces, cae en la situación paradójica de volverse ciego en la luz resplandeciente de la Divina Trinidad. O sea, nosotros sí podemos rechazar el ser servidores. ¿Cómo ser por sí mismo? Sí. O sea, no quiere apelar a lo que se le ha dado. Entonces dice, yo no quiero estos talentos. Entonces, yo voy a tratar de ser por mí mismo. Voy a rechazar. Por ejemplo, a mí se me dio el talento para la medicina. Ah, no, yo me voy a aferrar a ser músico. Y entonces no sigo mi talento. No sigo los dones que se me dieron. Es más, me niego a hacerlo. Entonces, los dones, los talentos, ¿no? Los dones que se nos han dado, los talentos que se nos han dado requieren fidelidad. O bien, nosotros ante los dones podemos asumir fidelidad, pero también infidelidad. O sea, la fidelidad sería aceptación. La infidelidad sería rechazo. Y esto es muy delicado, porque a veces, precisamente en nuestro entorno normal, vendrían como tentaciones muy sutiles de reprochar siempre lo que no se nos dio. ¿Por qué no nací en Alemania? ¿Por qué no se duero? ¿Por qué no soy músico? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé qué? Pero esto es para... Por ejemplo, ¿no? Desde cosas así mínimas. Pero aquí es hacia donde se dirige el rechazo. O sea, lo que va a estar precisamente de por medio en ambos casos es que los dones se pueden corresponder con fidelidad o bien se pueden corresponder con infidelidad. O sea, con aceptación o con rechazo. Y ese también es el gran drama de la libertad humana, ¿no? La libertad humana en este sentido es dramática, porque sí tenemos la opción de aceptar o rechazar. Por ejemplo, la infidelidad finalmente va a culminar en rechazo. Y por lo tanto, en esterilidad. Es cuando una persona se vuelve estéril. No da fruto. Y la aceptación a lo que nos va a llevar es a la fecundidad. Aquí es como iría a la línea. Si yo soy fiel a los dones que me ha dado, o sea, si realmente correspondo a ellos, si los acepto y los asimilo, lo que viene es fecundidad. Pero si yo realmente no acepto y no soy fiel a los dones que se me dan y tiene un rechazo, ¿en qué voy a acabar? En la esterilidad. O sea, no hay nada. No, la vida transcurrió sin ningún tipo de relevancia más allá. Más grande que uno mismo. Fue, digamos, una vida más entre otras. Sin haber podido, digamos, mezclarse de lleno aquí. Por ello, si nos vamos a la 444, en el penúltimo párrafo dice, la semejanza era, para la teología patrística asumida por Florensky, una fuerza para conformar toda la personalidad empírica en la totalidad de su fundamento como imagen de Dios. Es decir, la posibilidad de que la imagen de Dios, nuestro íntimo patrimonio, se encarna en la vida, en la personalidad y de tal modo se muestre en el rostro. Más adelantito viene lo del rostro. Pero aquí lo que me interesa mucho es que vean cómo lo que hay que llevar a cabo precisamente con los dones que ya nos han sido dados, es encarnarlos. O sea, se trata de que los dones se conviertan en una encarnación de la gracia. O sea, que realmente se lleven a cabo. Encarnar la gracia. No sólo recibirla, encarnarla. Porque la encarnación de la gracia es justamente un desarrollo real. Una vez, mi querido Batyushka me dio un ejemplo muy, muy claro. Me dice, mira, puede ser que en una situación tú aceptas el don que Dios te dio, pero lo aceptas así, con la mano abierta. Se lo recibiste, pero dice, al menor descuido o movimiento que tienes, se cayó. Sólo lo recibiste, no lo asimilaste. Entonces, él me decía, el don no sólo se recibe, se encarna, se aferra, se agarra hasta hacer lo mío. Esa es la encarnación de la gracia. O sea, no recibir el don o la gracia únicamente de manera superficial o como por mero protocolo o como por mera cortesía. Como a lo mejor alguien te puede aceptar algo, pero nunca lo usa o lo tira o qué sé yo. No, se aferra. O sea, uno encarna la gracia. Eso es lo que va a dar precisamente el desarrollo real. El desarrollo real de la gracia que hemos recibido. A mí de nada me sirve, por ejemplo, recibir algo si lo tengo abandonado. No, si lo recibo, pues es porque lo voy a emplear, ¿no? Le voy a dar un uso y lo voy a usar de la mejor manera. A mí de qué me serviría que alguien me regala un coche pero lo tengo cubierto ahí en un rincón. No sirve de nada. O de qué me serviría que alguien me da una computadora si no la prendo siquiera. No, 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 no. La voy a encarnar. La voy a asumir. La voy a desarrollar plenamente. O sea, la voy a desarrollar realmente. No sólo decir, bueno, ya recibí la gracia. No, sino también emplearla. ¿Y la gente que no se da cuenta de sus talentos? O cómo darse cuenta. O una de dos. Mucha gente no se da cuenta de sus talentos, pero a pesar de eso están, aún así, desarrollándolos. El problema es que no los están desarrollando en plenitud. Pero aún así están en la voluntad de Dios. Hacen algo, pero no hacen todo lo que debieron haber hecho. Entonces, en efecto, cuando llevamos a cabo un desarrollo real, cuando realmente estamos desarrollando el don, el talento, entonces nosotros alcanzamos plenitud. O lo que es lo mismo, igual a asimilación. Quiere decir que ya lo asimilé. Edith Stein, por ejemplo, en Ser Finito y Ser Eterno, decía lo mismo acerca del estudio, ¿no? Decía, una cosa es entender, otra cosa es asimilar. Entonces decía, tú puedes entender el contenido de un libro, de tal manera que a lo mejor tú vas a repetir la trama o los puntos que trató el texto o los conceptos que ahí se dijeron. Dice, pero solo lo comprendiste o lo entendiste. Pero cuando tú lo asimilas es porque lo haces propio, porque le das una aplicación concreta. Eso es asimilar. Por eso, si ustedes lo ven incluso en las clases, es muy común que después de un tema los profesores pidan ejemplos. A ver, ejemplo. ¿Por qué? Porque lo necesitamos concretizar, ¿no? Necesitamos ver que lo asimilamos. O sea, que nosotros lo podríamos llevar en situaciones muy concretas. Entonces, cuando nosotros realmente este desarrollo real se alcanza, se apunta a esta plenitud, a esta asimilación y esto es ser más grande que uno mismo. ¿Qué es lo que hace rato mencionaba Ronnie, no? Ser más grande que uno mismo. ¿Es que parece tan difícil para mí porque es tan simple? Es que es lo más simple. Porque lo dijimos, no se me pide que yo elabore nada, no tengo que inventar nada. Lo que tengo que hacer es aceptar y aprovechar los dones que ya me dio. Es como les decía, Dios no nos pide que humanamente creemos las manos o formemos manos. Se nos pide que las usemos de la manera adecuada, que les demos un uso importante. Lo mismo con la lengua, con los ojos, con los pies. Lo único que Dios nos está pidiendo es muy sencillo. Reconoce, acepta, aprovecha. Es lo único que nos está pidiendo, no nos está pidiendo más. Por eso insisto, el Señor decía, mi yugo es suave, mi carga es ligera. Dios jamás, en este sentido, aflige los corazones. Cuando algo se atora, cuando algo lo sientes demasiado pesado, cuando algo se empieza a volver agobiante, cuidado, lo más probable es que no es el camino que el Señor te está indicando. Cuidado. O sea, a esto hay que tenerlo ya como muy claro. De tal forma que entonces, cuando este desarrollo real se alcanza, se alcanza la plenitud. ¿Por qué? Porque ya se vive la asimilación. ¿Y esto qué significa? Ser más grande que uno mismo. Y este ser más grande que uno mismo es justamente la imagen de Dios. Ahora ya no se reconoce lo humano. Ahora se manifiesta lo divino. Piensen en el cura de Ars cuando a veces salían del confesionario y decían, ahí está Dios sentado. No decían, ahí está Juan María Villanay, sacerdote de Ars, párroco de Ars. No, decían, ahí está Dios. Se nota que ya ha aflorado el invisible. O sea, aquí lo más hermoso es que en el desarrollo de los talentos, el invisible se hace visible. Es él el que se manifiesta. Este es, vamos a decirlo así, ¿no? El núcleo central de la manifestación divina. ¿Cómo? A través de algo que reconocemos que ya no es de este mundo. Ya no viene de este mundo. Uno puede decir, es que esto no es normal. A lo que ves, cuando nosotros encarnamos la gracia, en efecto, en este desarrollo real se da una superación real. ¿De qué manera? Que ya se vuelve más nítida, más transparente, más palpable, más visible la imagen de Dios. Y entonces aquí esto, es lo que les decía, ya uno se da cuenta de que ya no es humano. ¿Por qué? Porque aquí Dios ya está mucho más accesible que cuando uno no trabaja adecuadamente. O sea, uno puede encubrir a Dios, eclipsarlo, por así decirlo. O bien, volverse uno tan transparente en el desarrollo, que sea Dios el que se manifieste, que sea Él el que irradie. De tal manera que entonces ahora la imagen de Dios ya no es opaca, ya no está como escondida. Ahora ya está resplandeciente. Ahora se ha recuperado. Y justamente aquí lo que aparece es un resplandor. Hay un brillo. Hay luz. ¿Por qué? Porque ya, digamos, como en un gran proyecto arqueológico, lo que estaba al fondo, que es lo que vimos la clase pasada y que era una clase importantísima, ha salido más a la superficie. Se ve con más claridad. Ya no hay tanto estorbo. Ya no hay tantas, vamos a decirlo así, interrupciones, muros, murallas, bloques. Ya no. Ya se ve cada vez más con más transparencia. Hemos quitado todo lo que estaba eclipsando la imagen. Se ha recuperado. De tal manera que entonces, en la plenitud, en el desarrollo real, lo que tenemos que hacer en este sentido es un gran trabajo de restauración. Restauración, la imagen no perdida, sino oculta. Que es lo que había insistido Florensky. O sea, sacar a la luz la forma divina de la humanidad. O sea, sacar finalmente a la luz lo que el hombre es. Y lo que el hombre es, es una criatura de Dios. Y entonces, en este sentido, es más grande que sí mismo porque, curiosamente, ahora la creatura manifiesta a su creador. Ya la creatura ya se ha vuelto traslúcida, transparente, libre. Y entonces, la imagen divina resplandece. De tal manera que nuestra propia naturaleza humana tiene, digámoslo así, dos opciones. O eclipsa la luz divina o la hace traspasar. No hay opción. O sea, o la deja en medio, pero o rescatamos la imagen de la naturaleza humana. En la situación real en la que se encuentra. O logramos que resplandezca la imagen de Dios o la vamos a terminar eclipsando. Esto es, digamos, lo que en términos más filosóficos dice en la página 445, un poquito arriba de la mitad del párrafo, lo que llama Florensky la profundidad que resplandece en el mismo fenómeno. O sea, lo profundo de nuestro ser por fin ha emergido. Ahora se ve más nítida la imagen. Y esta imagen de Dios en su resplandor es lo que lleva, habíamos insistido varias clases, lo que se llama persona. O sea, la persona es aquella que logra manifestar lo más humano de la humanidad. ¿Y qué es lo más humano de la humanidad? Su imagen divina. Es esto. O sea, ahí lo acabamos de resumir lo que hemos estado insistiendo. ¿Qué es la persona? Es aquella que logra sacar a la luz lo más humano de la humanidad. Lo más humano de la humanidad. ¿Y qué es lo más humano que la humanidad literalmente posee? Su imagen divina. El haber sido creada a imagen de Dios. De tal manera que se rescató del lodo en el cual aparentemente había quedado como oculta. Nos lo dijo Florensky la clase pasada. Podría ser que esté muy al fondo. Puede ser que sea una chispita, una llamita, pero no está perdida. De tal forma que entonces lo que nosotros tenemos que hacer es una limpieza, ¿no? En este sentido, una limpieza integral. Por eso, fíjense, más o menos unos ocho renglones antes de que acabe el párrafo, dice, efectivamente, a la consideración intelectual, la forma se manifiesta de un golpe y no por la suma de las partes. La persona es una totalidad. De aquí la negación, por parte de Florensky, de la visión del mundo del evolucionismo. Porque éste supone que de la nada se puede producir algo. Mientras que para la la concepción eclesial solamente el ser y el ser positivo puede generar al ser. Y esta generación es espiritual porque el ser es espiritual. O sea, lo que nos está recordando en este sentido Florensky y en aquello que realmente insiste una y otra vez, es que no olvidemos que nuestra esencia más profunda es espiritual. No es natural, no es mundana, no es terrenal, no es humana, es sobrehumana. Nuestra raíz más honda es espiritual. ¿Qué quiere decir? Que entonces la persona finalmente aparece como un ser espiritual. espiritual. Dijimos, el que logra poner a la luz lo más humano de la humanidad, en este sentido precisamente como una persona, pues es aquel que logró hacer emerger este fondo espiritual, lo más profundo que hay en nosotros. Aquello en donde sólo Dios puede estar presente. Aquello que ya no está a mi alcance, mi propio inicio. ¿Por qué? Porque antes de mí, antes de que yo fuera creado, Dios ya existía. Él es primero. Yo soy una criatura de Él, de tal manera que en realidad lo que estamos llamados a manifestar es al creador. Esta es la imagen divina. Esta es, voy a hacer como una contraposición aquí muy concreta. Esto es justo lo opuesto al superhombre nichiano. Para Nietzsche, el superhombre, a mi entender, es una superbestia. ¿Por qué? Porque se exige una voluntad de poder doblegadora que en lugar de mostrarnos algo humano, terminaría espantándonos de lo inhumano de esto. Con la gran fuerza biológica y con toda la posibilidad también que tendría, ¿no? De, vamos a decirlo así, incluso, como diría Nietzsche, llevar a cabo una transvalorización de los valores, superarlo. En cambio, el cristiano, este sí, es el superhombre. ¿Por qué? Porque es el más humano de la humanidad, el que nos ha mostrado la verdadera esencia humana, la imagen divina. Mientras que el superhombre Nietzscheano, decía Chesterton una vez que el superhombre Nietzscheano es el hombre más triste del mundo porque está solo, y si es cierto, el cristiano es el hombre más feliz del mundo porque ha entrado en una comunión. Ser persona es ser comunión. Hemos entrado en una comunión y hemos entrado en una comunión con el Creador y por lo tanto también en una comunión con todas sus criaturas. De tal forma que la persona, como ser espiritual, es comunión. Es apertura. En este sentido, la persona es justo grandeza. Es grandeza de comunión. Se ha hecho más grande que sí mismo. Ha rebasado sus propias limitaciones. O sea, en pocas palabras, ha reconocido que él no lo es todo. Es esto. Es esto. Pero para llegar a lo más sencillo hay que atravesar estos pasos. El único realmente que es persona es el que reconoce que él no es nada. ¿Por qué? Y lo veremos con Adrián von Speyer, en la que sí, ojalá lleguemos. Que nuestro origen es la nada. Venimos de la nada. Fuimos creados de la nada. No tenemos un origen propio como la palabra. Y por eso a nosotros siempre nos acecha la nada. De la nada vengo a la nada que me voy. Eres polvo y en polvo que te convertirás. Ahí va esto. O sea, es reconocer que uno no lo es todo. Que en realidad Dios es lo único. Tanto al inicio como al final. Por ello, entonces, lo vemos en la 446. Dice desde el primer renglón. Esta totalidad, o sea, comunión. Comunión. En este sentido igual a totalidad. Esta totalidad, que es anterior a sus partes, actúa como el imán, que ordena en torno así a las limaduras de hierro, aisladas y únicas en su ser particular, haciendo de ellas una estructura viviente, integrada en sus propias leyes trascendentes a las limaduras particulares. Que es lo que habíamos hablado del enriquecimiento, ¿no? La persona justamente se deja enriquecer. ¿No? Se deja acrecentar, como el imán, que atrae así otras limaduras. En una palabra, debemos reconocer que para ser personas, lo primero que tenemos que aceptar es que no somos autosuficientes. Si la otra persona no me ayuda, estoy incompleto. Si la otra persona no se dedica a beneficiarme, me va a terminar perjudicando. Si la otra persona, en pocas palabras, no supera su egoísmo, nos va a terminar haciendo mucho daño a todos. Si realmente no se dedica a ser persona, va a terminar convirtiéndose en una bestia y va a causar daños y estragos enormes, que a lo mejor no percibimos a primera vista, pero que son reales. Una persona que realmente no es ejemplar para los demás, tal vez no le perjudique, pero tampoco le beneficia. En este caso sería inútil. ¿No? No le ayudó, no le perjudicó, o sea, inútil. Ni uno, ni otro. Ni siquiera, digamos, le prestó para llevar a cabo un crecimiento mayor. Por eso entonces, en los últimos tres renglones de esta página dice, hay una estrecha relación para Florensky entre las herramientas y el espíritu humano. Las herramientas son la proyección exterior de la plenitud del espíritu, su encarnación material y su prolongación empírica. O sea, acuérdense que para Florensky los dos mundos están llamados a conjugarse. Entonces dice, lo que nosotros hacemos con las herramientas es prolongar la realidad espiritual. ¿No? Son, por así decirlo, la concreción de las potencialidades espirituales. El ejemplo más reciente de estas herramientas como prolongación de la vida espiritual humana es el iPad. El iPad nos abre a una potencia espiritual en sentido concreto y material. El iPad nos abre ahora a una, es, digamos, que nos muestra una también de las potencialidades del espíritu humano. Es su prolongación. O sea, la posibilidad de poder tener conjugadas muchas cosas en una sola tableta, en un instante, en un lugar y en un momento. Al menos la capacidad de organización y de conjugación de varios aspectos. En este sentido, lo que vemos es también la concreción de esta posibilidad espiritualmente humana. O sea, todas las herramientas humanas son logros del espíritu. Piensen, por ejemplo, en la fibra óptica. Piensen, por ejemplo, en las capacidades biomédicas que hoy en día se pueden emplear. Por ejemplo, ya los brazos son biomédicos. Ya no solamente son biónicos. Antes eran biónicos porque, digamos, estaban hechos como a la manera robótica. Pero ahora son biomédicos porque sabían también que los últimos, por ejemplo, implantes corporales, prótesis, que le llaman más bien, también tienen respuesta nerviosa y sensitiva. Se pueden conjugar, ¿no? Las fuentes nerviosas para percibir sensaciones, tales como el calor, el frío e incluso picar y la propia prótesis tiene una reacción. Bueno, esto se logra porque nuestro espíritu es capaz de hacerlo. O sea, también se ve literalmente como una enorme grandeza de espíritu. Hoy quizá no lo han notado bien, pero el mundo ha cambiado. ¿Por qué? Porque justamente la tendencia actual es que eso que tú tienes encima, enfrente mejor, eso desaparezca. La idea es que ahora todo se vuelva manual fácilmente a través de la configuración de tu propio equipo, o sea, de las que llaman hoy en día aplicaciones. Tú vas a organizar tu propio mundo informativo según tu gusto o tus necesidades. La idea es esta. Y esto, bueno, veremos que el proyecto es muy bueno. Cómo se desarrolle o con qué fines económicos se emplee es otra cosa, pero el proyecto es extraordinario. Por ejemplo, quizá un caso dramático sea Alfred Nobel. Ustedes saben que hasta la fecha se sigue otorgando el premio Nobel con una fuertísima suma de dinero. Bueno, ni tanto, pero sí es una buena cantidad. ¿Por qué? Porque Alfred Nobel lo que inventó y desarrolló fue la dinamita, el explosivo masivo. ¿Para qué lo hizo él? Para ayudar a los mineros. Lo que quería Alfred Nobel es que ellos no tuvieran que estar picando piedra tanto tiempo, porque es un trabajo sumamente cansado, sumamente desgastante y que requiere muchísimo esfuerzo. Entonces, él quería beneficiar literalmente a estos mineros. Lo logró. Pero después emplearon la dinamita en combates bélicos. Alfred Nobel se espantó tanto que dijo, es que yo no quería esto. Yo no lo hice para esto, que entonces dijo, toda mi fortuna que amasó, imagínense cuánta dinamita, por ejemplo, se empezó a utilizar en las guerras de finales del siglo XIX-XX, sobre todo en la Primera Guerra Mundial. La patente del uso de explosivos. Que él dijo, bueno, toda mi fortuna ahora yo la voy a donar para la paz. Y así es como viene el premio Nobel de la paz. Entonces, la dinamita también es un gran logro espiritual del hombre, ¿no? Facilitaría este trabajo en concreto. Pero después, a lo mejor, la maldad humana es la que la puede emplear de una manera totalmente ¿qué? Por ejemplo, otro gran logro del espíritu humano es Albert Einstein, también ¿no? En la producción de la energía atómica, o sea, la aceleración incontrolable de las partículas. Pero no era para una bomba atómica. Por eso también él terminó siendo pacifista, ¿no? Hacia el final de sus vidas dijo, yo ya no vuelvo a hacer ciencia. Ahora se metió más a la política y campañas políticas, ¿no? O sea, ya promover el pacifismo y cosas así por el estilo. Pero en los avances médicos. Por ejemplo, cuando se empiezan a desarrollar estas áreas químico-farmacológicas. Los QFB, químicos, farmacobiólogos. En efecto, se han dado avances en la medicina y en el tratamiento de enfermedades sumamente importantes. Pero también esto se ha desviado de tal manera que se han desarrollado las llamadas drogas sintéticas. O drogas duras. Desde anfetaminas, metanfetaminas, crack, bla, 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 bla. O sea, lo que quiero que vean es que o se puede estos logros emplear para bien o bien desaprovechar en un mal, ¿no? De ahí entraría precisamente... ¿Cómo se puede determinar en un mal? Dependiera la orientación que a eso precisamente se le quisiera dar, ¿no? O qué es lo que se quisiera precisamente llevar. Por eso, en el siguiente párrafo, en la 447, en el segundo dice, hay algo que nos permite ver en los organismos y en las herramientas una producción de la vida. O sea, aquí también, si se dan cuenta, lo que está haciendo Florensky es recordándonos que incluso las producciones más materiales de la humanidad siguen teniendo un trasfondo espiritual. Son alcances y logros del espíritu humano. Desde lo más complejo hasta lo más sencillo como una taza o un rastrillo. No tendríamos que irnos necesariamente a estas cuestiones ultra sofisticadas de tecnología de punta, como hoy en día. No. Sino que estos logros del espíritu que también se han puesto, digamos, al beneficio de la humanidad, ¿no? O al servicio de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar un crecimiento mayor. Ahora, lo que aquí vive Florensky es que también se ve como una producción de la vida. O sea, esta persona, esta encarnación de la gracia, también involucra al espíritu. Y el espíritu también está dirigido a una producción de la vida. O sea, también interviene en la producción de la vida. El espíritu humano se pone en marcha, ¿no? Se pone realmente en camino. Por eso dice que no se trata de una mera materia muerta, sino que las herramientas son la expresión concreta del espíritu. También ahí hay una carga espiritual. Y dice, situada en la exterioridad de la esfera de la vida. Entonces, lo que nosotros realmente estamos llamados a contemplar es la integridad. Lo integral. O sea, la producción de la vida como algo integral. O sea, material y espiritual. O si ustedes lo quieren ver, teórico y práctico. No hay nada en el mundo que no tenga su fuerza espiritual. Y no hay nada espiritual que no tenga su verdad integral. O sea, en este caso, precisamente, su verdad encarnada, su verdad concreta. La materia no sólo como algo muerto o inerte, que eran las tendencias contemporáneas, sino entonces también que nosotros veamos como algo integral. O sea, como algo integrado por lo visible y lo invisible. Esta también era una de las grandes tendencias del siglo XX. No quedarnos sólo con lo visible, sino reconocer que en lo visible hay fuerzas invisibles. Por ejemplo, cuando la ciencia se empezaba a hablar de materia oscura. No se ve. De hecho, no hasta se dudaba si era material o no. Con una fuerza. Pero que se vayan conjugando estos dos mundos hasta alcanzar esta totalidad. Que es lo que indica, por ejemplo, precisamente en el inciso A. Dice, en ruso, en los dos últimos renglones, el todo, celoe, indica la pertenencia al todo de muchas partes y, además, en una articulación determinada. De tal modo que esta articulación interna, la inherencia de las partes al todo, es la que permite juzgar la presencia de todas ellas en el todo y, por consiguiente, la no corrupción de la totalidad, su estado no deteriorado o su conservación en la integridad. O sea, una de las cosas que para nosotros nos está causando estragos, ya lo habíamos dicho en una ocasión, es que nosotros pensamos en términos divididos. Por ejemplo, lo material por aquí, lo espiritual para allá. Todo lo dividimos. Teórico, práctico. Los separamos tajantemente. Y esto a nosotros no nos permite desarrollar una visión realmente compleja, completa, total. Esta es la totalidad. Lo que quiero que vean es que nosotros, y esto sí es como una tendencia claramente occidental, en esto sí, nosotros creemos que el todo es la suma de las partes. Por ejemplo, que el pastel es la suma de las rebanadas. Como que partes de rompecabezas separadas que yo voy juntando, pero finalmente quedan, ¿qué? Las divisiones. Eso es occidental. Esto en Rusia no ocurre. En Rusia se ve ante todo lo integral, la producción de la vida, como una totalidad viva, como una totalidad viviente. Ahí no está el esquematismo divisor en el que nosotros, por ejemplo, hemos incurrido. Para nosotros solo alcanzamos el todo sumando las partes. Para ellos es el todo el que está por encima de las partes. Se integran finalmente en una unidad mayor. Y eso es la integral. Una unidad mayor. Por eso el icono justo lo que muestra es una unidad integral. En Occidente tú puedes ver una pintura y concentrarte en un solo detalle. Y ves las partes. La casita, tal, el rostro, no sé qué, y como que lo fragmentas. Por ejemplo, el icono está llamado a que tú no te detengas en ninguna parte en particular. De hecho, si tú realmente contemplas un icono, la mirada baila. No hay un punto en el que tú te detienes. A diferencia de lo que ocurre en Occidente, si tú realmente contemplas un icono, tu mirada baila. No hay un momento en el que tú te detengas en algo particular. Eso lo haríamos nosotros porque estamos habituados a dividirlo, a reducirlo. Pero allá no. Está llamado a que se manifieste como un todo. Mozart también tenía esta capacidad. Mozart iba caminando por los parques de Viena y de repente se quedaba como estático. Se iba y nada más transcribía. Mozart decía que podía escuchar una sinfonía completa, todos los movimientos, todos los instrumentos, todos los cambios, en un instante. Es un don. Pero lo que quiero que vean es que justo lo escucha como una totalidad, una unidad integral. Y esto a nosotros nos cuesta trabajo, hasta en la música. Yo les voy a decir un crimen que hemos cometido. Hoy casi todos, por no decir todos prácticamente, conocemos la irrupción coral de la novena sinfonía de Beethoven, que llamamos himno a la alegría. Yo no sé por qué, si nada más está extraído de unos versos de Schiller, ¿no? Un compatriote alemán. Bueno, esta novena sinfonía dura más o menos una hora, poco más o menos. Un poco completa. El movimiento es como, ¿cómo hora y cuarto, hora y veinte? No es tan larga, ¿no? Ni media. Bueno, el movimiento coral, el tan, 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 que todos hemos escuchado, en realidad tiene una preparación previa de una hora, sí, sí, es más, porque es una hora antes. Cuando nosotros nada más sacamos esa partecita, destruimos la sinfonía. Tú solamente podrás captar la fuerza de este movimiento coral si la has escuchado desde el inicio. Si tú nada más la cortas y te quedas con esto, no captaste la obra de Beethoven. Es casi la final. Y de hecho no termina así. De tal forma que, es más, hazlo. Escucha bien y atentamente la novena sinfonía de Beethoven desde el principio. Cáptalo. Y verás que cuando llegue el momento corporal, el coral, si realmente lo escuchaste, lloras. Lloras, te conmueve, no es algo que puedes detener, te arrasa, o sea, te aplasta. Y esa era la intención de Beethoven. Cuando esto termina, avanza sobre otros movimientos, hace otras dinámicas para terminar siempre al muy estilo explosivo de Beethoven. Ya, que se caiga el mundo, todo. Todo. Pero tú no entiendes la novena si no la has escuchado, ¿qué? Y lo mismo te voy a mencionar aquí, aunque te suene extraño. Tú podrás saber de pintores, pero tú no has entendido una pintura si no la has captado toda la pintura. Si nada más te quedaste en el color, en el trazo, muchos nada más ven la firma, ¿no? Ah, mira, es un Dalí. Se van a la esquinita, oh, un Picasso, oh, un Monet. Pero si no has captado toda la fuerza de la pintura, no has visto pintura. Realmente, o sea, con esta fuerza inmensa a la que se lleva. Esa es la unidad mayor. ¿Qué es lo que pasa? Y también hay que mencionarlo. En Occidente la cosa cambió porque es mucho más fácil dividir las cosas y manipularlas por separado. De tal manera que yo después, digámoslo así, empiezo a utilizar las partes divididas. La conveniencia que ir trabajando en esta visión justamente de conjunto. Por eso, a continuación, ya casi para terminar, dice ahí mismo, Florensky indica la proveniencia de la palabra selig, entero, del verbo selit, curar, y de sus derivados, que indican la idea de la restauración de la integridad a partir de lo corrupto. Es decir, de lo que no posee todas sus partes debidas y en el orden debido. Y en los tres últimos renglones. De modo que, finalmente, lo íntegro es bello y viceversa. Lo bello es integral. Es evidente que la integridad percibida es también belleza. Y si es cierto, la belleza solo se puede percibir, solo la podemos apreciar a través de una visión integral. Por eso, para Florensky, la belleza también es cura, es sana, sanadora. Pero esto solamente se alcanza cuando miramos la totalidad, cuando miramos la cosa en su conjunto. Por ejemplo, tú puedes realmente percibir la belleza de una persona no cuando ves su nariz o sus piernas o su pecho o qué sé yo, sino cuando ves toda su integridad. Justamente cuando la ves como un todo. Cuando la ves incluso en los aspectos que no te agradan, pero a la luz de todo. Por ejemplo, si tú solamente te quedaras viendo una parte desagradable de una persona, seguramente saldrías corriendo. No, si solo te quedas con esto. Pero si tú das esta proporción integral, si realmente lo contemplas como un todo, empezarás literalmente también a percibir la belleza. Por ello, también lo va a relacionar con el griego. Dicen el inciso B. En lengua griega, el término kalos, bello, tiene también el sentido de íntegro y entero. En la palabra sánscrita, emparentada, kaljana, la diferencia lingüística entre sano y bello aún no se ha producido. Pero en griego, el concepto de todo está expresado preferentemente por el término olos, todo, cada uno. La misma raíz de, en latín, saludos, sólidos. Y esta misma idea del todo como solidez y salud vital es la que se expresa en el término griego. O sea, también se vincula a la belleza la salud. Lo integral. Y nosotros lo vemos. ¿Qué pasa cuando en un organismo, por ejemplo, humano, a lo mejor uno de sus elementos empiezan a fallar? Basta con que empiece a fallar uno para que empiece a mermar justo la qué? La salud. Se ha perdido la integralidad. Como que la unidad se empieza a ver afectada por alguna de las partes. Dice, en latín, sin embargo, la idea de totalidad es expresada con totus, que se refiere más directamente a la plenitud del contenido material, o sea, a la pluralidad de partes. En griego, por tanto, todo es lo sano. Cuando ellos hablaban de cosmos, estaban hablando de una totalidad. Y por eso lo vinculaban profundamente con algo divino. Dice a continuación, fuerza que pone en relación, fuerza que unifica. En latín, todo es aquello que es puesto en relación, aquello que es conducido a la unidad, la pluralidad. Aquí es donde vemos la diferencia. En es nuestra influencia occidental. En latín, el todo es una pluralidad reunida, pero seguimos viendo las partes juntas. En griego, lo que importa es el todo, sin enfatizar en las partes. Por ejemplo, para el latín, el latino, una pizza es ocho rebanadas y se ven las cortaduras. ¿Sí? Para el griego, la pizza no está rebanada. Hay ocho rebanadas, pero no está cortada, no está dividida, sino que se ve literalmente como un todo, ¿no? Como una manera amplia. Por eso dice a continuación, Florensky concluye que la concepción eslava, o sea, rusa, se encuentra en medio, entre la griega y la latina, comprendiendo el todo como encarnación, como manifestación de la salud en el cuerpo, o sea, como belleza. Y dice, en la lengua hebrea, el concepto de la totalidad está expresada por, no sé cómo se pronuncia, cuya raíz verbal denota la idea de llevar a perfección, concluir algo, con el significado también estético de adornar. Entonces, en hebreo, el todo es la perfección. Y esta perfección también nos lleva a la idea de adornar. De tal manera que entonces, si el Señor ha hecho perfecta su creación, también la ha hecho adornada, la ha hecho bella, la ha hecho sana, la ha hecho íntegra. Significa lo que es perfecto según la forma, porque contiene la plenitud del contenido, y es por tanto universal. Y ahí viene el resumen. Si ustedes ven, abajo está el esquemita, en términos más resumidos. En griego, la fuerza viviente. En hebreo, la perfección. En ruso, la belleza. En latín, la plenitud. Esta es la totalidad. El todo es fuerza viviente, perfección, belleza y plenitud. Por eso, para Florensky, como lo dice en la página 450, Florensky investigará en todo fenómeno la integridad, como encarnación de una idea, y por tanto, como belleza. O sea, ya lo que busca aquí en todo Florensky es captar la fuerza viviente, la perfección, la belleza y la plenitud. De tal manera que, estos cuatro elementos, el todo, también conserva o contempla lo espiritual y lo material. La espiritualización de la materia, la materialización del espíritu. Si esto no se da, si esto no se lleva a cabo, no hay totalidad. No habría ni plenitud, ni fuerza viviente, ni perfección, ni belleza. Algo haría falta. ¿Puedes dar un ejemplo completo? O sea, ¿qué sería, por ejemplo, la pura idea de una persona? Sin tener a la persona viva, concreta, real. Tener una mera idea. Una mera idea. No tendría expresión viva, ¿no? No sería algo en lo cual nosotros pudiéramos entrar en un contacto real, concreto, pleno. En efecto, lo que más a nosotros nos interesa es darnos cuenta que la belleza, que está unida a la salud, que está unida a la perfección, es justamente la totalidad. Es esta visión integral de las cosas. O sea, que en lo material nosotros también contemplemos lo espiritual. Y en lo espiritual contemplemos también lo material. O sea, que en todo veamos la encarnación de Cristo. Esa es la plenitud de todo. Dime, dicho muy brevemente, hoy nosotros carecemos de mirada. Solo vemos las cosas, pero no las miramos. La mirada es trascender. La mirada es darte cuenta de algo más que lo que la gente ve. Por decir, a lo mejor alguien puede ver en un indigente una vida humana fracasada o un huevón que por dedicarse a lo que sea terminó en la calle porque quiso. Pero a lo mejor la mirada te descubre que ahí hay un signo vivo, digamos un sacramento vivo. Que ahí hay un designio divino. Que ahí está palpitando una señal fuerte. Pero esto solo es la mirada. Y es esto. Solo a través de la mirada no basta ver, hay que mirar. Es como nosotros podremos alcanzar la visión integral. ¿De acuerdo? Bueno. Gracias. 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 Gracias.